Yo quiero hacerle cosquillas a tu ombliguito Con el dedito, con el dedito Yo quiero hacerle cosquillas a tu ombliguito Con el dedito, deja mi amor Al muchachito le falló la puntería Y la muchacha asustada pegó grito Mira amiguito, ese no es mi ombliguito Y él le contesta, ese tampoco es mi dedito Yo quiero hacerle cosquillas a tu ombliguito Con el dedito, con el dedito Yo quiero hacerle cosquillas a tu ombliguito Con el dedito, deja mi amor Yo quiero hacerle cosquillas a tu ombliguito Con el dedito, con el dedito Yo quiero hacerle cosquillas a tu ombliguito Con el dedito, deja mi amor Al muchachito le falló la puntería Y la muchacha asustada pegó grito Mira amiguito, ese no es mi ombliguito Y él le contesta, ese tampoco es mi dedito Yo quiero hacerle cosquillas a tu ombliguito Con el dedito, con el dedito Yo quiero hacerle cosquillas a tu ombliguito Con el dedito, deja mi amor Música Música Ahí quedamos, ahí quedamos con más cumbias En el ombliguito Continuamos con Música Esenciales Claro que sí, continuamos Música 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 Música